Hola, bienvenido a tu clase de Excel Avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar un ejercicio de consulta de datos con la función índice, indirecto, concatenar y concidir. Se trata de un pequeño sistema de datos en el cual tenemos la venta de tres productos a través de cuatro empresas. Estos datos los encontrarás en la hoja Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Estas hojas también contienen información acerca de años, meses, fechas y las determinadas empresas. En la fecha ya utilizamos la función concatenar para unir los datos que corresponden al año y al mes. Esta función la puedes practicar en cada una de estas hojas. Mira, va la función concatenar. Recuerda que utilizamos en los cursos anteriores las funciones izquierda y derecha que pertenecen a la categoría de funciones de texto. Hemos anidado el texto que se encuentra a la izquierda y a la derecha. Y con eso lo que hemos obtenido es que las fechas estén abreviadas. Por ejemplo, N-07 pertenece al año de 2007 en el mes de enero. Y así consecutivamente lo hemos hecho en cada una de las hojas. Aquí están. Lo único que cambia son las cantidades de las empresas. En la hoja producto 2 también está ya estructurada esta función para que no tengas que practicar lo que es la función concatenar izquierda y derecha. Ahora que ya tenemos todos estos datos, vamos a trabajar en la hoja de consulta. En la hoja de consulta primero debes de crear lo que es una lista de validación con cada uno de los años que contienen dichos productos. Por ejemplo, estos años van desde el 2007 hasta el 2014. Te recomiendo que lo hagas de forma manual. Es decir, que no vayas a copiar los datos porque allá están en desorden. Tú puedes escribirlos desde el 2007 hasta el 2014 separándolos únicamente por el punto y coma. Posteriormente, crea otra lista en donde se encuentren todos los meses. Desde enero hasta diciembre. Esto sí lo puedes ir a copiar de alguna base de datos en donde encuentres, mira, enero hasta el mes de febrero. En cada una de las hojas estos datos se repiten, por lo tanto no hay problema que las copien de cualquiera una de ellas. Posteriormente, he utilizado una fórmula en donde he extraído el dato de la celda C4. ¿Por qué he hecho esto? Quiero que en esta hoja, en este cuadro de datos, de consulta de datos, la función me pueda mostrar las ventas de los últimos cinco años de manera descendente. Es decir, al seleccionar el 2014, estos años van a ir ordenados de manera descendiente, siempre correspondiente al mes seleccionado. Entonces, mira, aquí copio los datos de la celda C4 donde he elegido el año. En la siguiente, utilizas la fórmula donde dice igual a 8 menos 1. Es decir, el 2014 menos 1, el resultado te va a dar 2013. Y así lo continúas haciendo en cada una de ellas para que los datos puedan ser, haya más variedad en el resultado de los datos. Recuerda que esta es una pequeña base de datos donde estamos generando lo que es la consulta de las hojas que tenemos los productos con las determinadas empresas. Además, estos datos te van a servir para utilizar lo que es la función de nuevo, concatenar izquierda y derecha. Es decir, que vamos a unir el mes y el año y posteriormente con el resultado de esto me va a mostrar los años posteriores. Por ejemplo, en el 2007, mira, te va a mostrar desde mayo del 2007, 2006, 2005. ¿Por qué aquí la función aparentemente me da un error? No es que me dé un error, lo que sucede es que el primer año es el 2007. Si seleccionamos, por ejemplo, el 2010, mira, sí tenemos datos en el año 2009, 2008 y 2007, pero en el 2006 no hay. Por lo tanto, te va a generar este resultado. Es decir, que para que no te muestre ese error, el primer dato que debes seleccionar en este caso puede ser el 2011. Y en orden descendente, el último sería el año 2007. Recuerda que esto se debe a la función que hemos aplicado, a la fórmula que hemos estructurado en estas celdas. Ahora sí, ya tenemos los resultados y los datos que me va a mostrar. La siguiente función, la cual te voy a dejar en esta plantilla de ejercicios, una copia, porque es bastante larga. Mira, aquí está esta pequeña función anidada, donde puedes ver que está la función índice, indirecto y concatenar. Anidamos esas tres funciones y utilizamos la referencia de la celda B3. ¿Por qué es la referencia de la celda B3? ¿Qué tenemos en la celda B3? Te lo muestro. También tenemos lo que es una lista donde se encuentran cada uno de los productos. Mira, producto 1, producto 2 y producto 3. Cada vez que nosotros cambiemos el producto, van a cambiar los datos porque las cantidades son totalmente diferentes. Entonces, continuamos. Tenemos entonces índice indirecto concatenar y la celda B3 como referencia. Ahora tenemos la referencia de la celda C1 a la celda G97. ¿A dónde tenemos este rango? Te lo voy a mostrar. Este rango son los datos que se encuentran, por ejemplo, en producto 1. Mira, inicia desde la C1 hasta la G97. Este es el rango que se encuentra en la función. En la segunda parte le podríamos llamar de esta función. Luego viene y vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a la celda B9. ¿Qué tenemos en este caso en la B9? Mira, es a donde se encuentra el segundo resultado de la consulta de datos, que en este caso es mayo 10. Y siempre vamos a utilizar la referencia de cada una de estas hojas de cálculo hacia la celda C1-G97. Para que puedas irte hacia otros libros, recuerda que debes de poner las colmillas y el signo de admiración de cierre. De esta manera la función te va a permitir habilitar o abrir lo que son las otras hojas de cálculo. Estos ceros que se encuentran al final de las funciones son los ceros que hacen la referencia de la función coincidir, el tipo de coincidencia de la función coincidir, los cuales los puede ver aquí en la pantalla que deben de ser cero. Muchas gracias por tu atención prestada. Espero que este ejercicio te sea de mucha utilidad a la hora de realizar consultas de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.